¿Qué dijiste? Ya gané, ¿no? Vamos a ver qué dice mi papá. Bueno, mejor dicho, su dinero, porque con eso lo arregla todo. Menos tu cara de sope. Eso ya no tiene arreglo, chiquita. Ya, Max, disimula, estás babeando. Yo la vi primero. ¿A cuál de todas? A todas. Especialmente a esa, la del vestido blanco. Se llama Violeta y parece que va de gana. A ver, ¿cómo? Ya hasta te sabe su nombre y todo. A esa me la llevo a la cama como de lugar. Qué insagradable eres, Max. ¿No te da pena hablar así? Son chavas decentes. Además, nosotros aquí nada más estamos de paso y no tenemos nada que hacer aquí. Esta fiesta es para la gente del lugar. Ya, 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 no manches. Además, esta rancherita no se pone a resistir a la gente civilizada como nosotros. Perdón, ¿civilizado tú? Yo lo vi primero. 5 gracias a las flores de nuestro querido terruño que quiere decir nuestro mero pueblo han suspirado, que digo suspirado se han sacrificado por el mayor galardón de nuestro querido pueblo todas sin duda son merecedoras de él pero solo una, una y nada más puede ostentar la corona de este evento y el título de reina de la belleza de Puerta del Cielo and the crown goes to, como en los Oscars es la señorita, la señorita Mariela Fregoso digo, Mariela Fregoso